No tengo claro que yo soy una persona activa, especialmente activa en redes sociales. Mi uso de redes sociales corresponde mucho más a experimento, a decir, tengo que dar clase de eso y por lo tanto tengo que saber qué hay aquí y qué presentan o dejan de presentar o qué funciona o deja de funcionar. Si te fijas, lo que más hago es difundir la información que acabo de publicar. Es un lujazo tener un canal de Twitter, una cuenta de Twitter que en cuanto pones tu entrada del blog del día te manda 3.000 visitas. Y lo importante no es lo que yo escribo, lo importante es la reacción que puedes generar. O sea, yo tengo mucha gente que me lee y si mañana me paso tres días diciendo estupideces me dejan de leer. Es que yo nunca escribo diciendo esto es así, yo lo sé. Jamás. Es que yo siempre sé que al otro lado va a haber alguien que se incorpora a los comentarios que sabe más que yo, como me pasa en clase. Sí es curioso el efecto y ese sí me encanta. Lo que consigues cuando mencionas un tema determinado y sabes que los implicados te van a leer. Y yo creo que la frase que uso es que hay posts que escribo y hay posts que disparo. La madurez de la red es un tema bastante complejo. Tienes que pensar por un lado qué es lo que realmente estamos pidiendo. O sea, qué es lo que provoca, lo que realmente genera la red. Y yo después de muchos años dándole vueltas creo que el efecto fundamental de la red es que mucha gente puede hacer cosas que antes no podía hacer. A ver en qué momento antes de internet podía yo pensar que iba a levantarme por la mañana, leerme las noticias o pensar tengo esto que decir, me apetece decir esto y resulta que me iba a poder desayunar con las opiniones, los comentarios de yo qué sé cuántas personas. O sea, eso es lo fundamental. De ahí a que esté completamente madura, hombre, el primer factor es brecha digital. O sea, quién está conectado y quién no. Precisamente la brecha digital persiste en muchos países, no en todos. No porque la gente no tenga dinero para comprarse una máquina, sino porque la gente no cree, no ve el incentivo para conseguir o gastarse ese dinero en esa máquina. En esa máquina, en ese móvil, en ese lo que quieras. El software libre contribuye sin duda al desarrollo tecnológico. Hoy en día que abierto es mejor que cerrado, yo creo que ya a nadie le cabe duda. Yo creo que el reto del software libre es que la demostración sea palpable. Es decir, es que se vea que aquellas empresas con filosofía de software libre y de código abierto y de compartir y de convertirse en y de aprovechar lo que una plataforma le puede dar, etcétera, etcétera, es desde el punto de vista de ventaja competitiva imparable. Entonces, por eso es bueno, por ejemplo, que Apple, que todo el mundo habla de Apple como una empresa cerrada y secretista y tal, pero es muy bueno que triunfe porque en realidad la gran ventaja competitiva de Apple viene de cuando adopta un sistema operativo que utiliza piezas libres y rentables. O sea, yo una de mis luchas aquí dentro es que se entienda que si bien esto es un entorno, bueno, pues que sentarte en un aula nuestra cuesta un dineral y tienes que planteártelo como una inversión, etcétera, etcétera, curiosamente cuanto más abrimos y más dejamos ver lo que se hace dentro por fuera, cuanto más se ve, mejor nos va. El que un alumno en su Facebook esté contando lo bien que le van en el IE y lo bueno que es el ambiente en Madrid y lo bien que se sale de copas y todo eso, para nosotros es un argumento de venta porque le están machacando el coco a sus amigos. Y hoy en día, ¿cómo se vende? Se vende con esto. Que una persona cree que una persona genere una obra, una obra artística y cante o toque o escriba o llámale como quieras, sigue teniendo un valor, pero el empaquetado, difusión, marketing de todo eso no se justifica ni harto de vino. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que te encuentras que toda una industria, en vez de adaptarse y de decir cómo vamos a generar valor ahora, lo que hacen es enrocarse y decir no vamos a tolerar que nos rompáis nuestra cadena de valor. Cuando yo empiezo a escribir sobre esto, lo que me encuentro son reacciones casi irracionales, son insultos, son cosas que... Procuras como profesor mantener una posición relativamente, no sé, neutral o si quieres incluso elegante en algún momento, pero tampoco soy capaz siempre. O sea, yo creo en un futuro en el que tiene que haber sociedades de gestión de derechos de autor. Y creo que es reconducible a llevar, a tener un papel que los artistas necesiten y que la sociedad aprecie. O sea, ir a algo que era una gestión ineficiente porque los canales no daban de sí, convertirlo en una gestión eficiente. A día de hoy, la recomendación para una banda o un artista joven es que provoque, es decir, que aproveche que hay cosas que si las hace hoy son noticia, que dentro de tres años ya no serán noticia. A día de hoy, que una banda o un grupo o un artista se busque la vida sin discográfica y consiga un impacto interesante, es noticia. Dentro de poco será lo normal. En el caso de los derechos de autor, pues Javier de la Cueva o David Bravo o Carlos Sánchez Almeida o Javier Maestre, creo que son gente que a día de hoy son tíos que sientan cátedra y que son gurús en su área. Yo no estoy ahí ni harto de vino. Como emprendedor, lo primero que tienes que tener en la cabeza es que tu idea te enamore porque vas a acabar hasta los mismísimos de ella. Porque es que lo estudias desde toda la... Entonces, un emprendedor, ¿qué pasa? Que se levanta por la mañana soñando con su empresa y los problemas que ha tenido. Se desayuna con ellos, tiene cuatro reuniones sobre ellos y tres decepciones y dos pasos adelante. Entonces, al final, vive para su idea durante un montón de tiempo y eso satura a cualquiera. Entonces, tienes que empezar con un nivel de entusiasmo muy fuerte. ¿Qué es lo que veo? Pues que realmente el factor equipo, el factor emprendedor, el factor entusiasmo es de verdad el que pesa. Y yo tiendo a fijarme en eso. Me encanta asesorar startups y me abre los ojos en muchos temas, me permite tener un radar funcionando. Y el hecho de que me fidelice o no para seguir con esas startups depende fundamentalmente de que el proyecto me guste, no de que me den participación. Es decir, seguramente una startup puede obtener de mí la misma atención dándome participación que si no me la da. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que por alguna razón cuando las startups sienten que yo les he aportado algo, pues tienden a darme una simbólica participación. Nunca he ganado dinero con eso, francamente, no he tenido ningún éxito, ni uno solo. Por lo tanto, no es algo que haga tal, pero sí me interesa porque me mantiene en el día a día que de otra manera como académico te podrías perder.